Hola, en Siempre Fashion con Bea resolvemos tus preguntas de la manera más fácil, práctica y divertida posible. Hoy nos escribió Daniela Arango. Daniela se está preguntando sobre ¿Cómo vestirse en los días veraniegos de altas temperaturas sin perder su estilo, manteniendo la frescura? Pues para buscar esa respuesta precisa para Daniela, está con nosotros Diana Gómez. Bienvenida. Gracias Bea por la invitación. Diana, a todas nos está inquietando esa misma pregunta de Daniela y creo que nos va a servir a muchas. Bueno, en realidad en este momento yo creo que todas miramos el clóset y nos hacemos esa pregunta ¿Qué me pongo? ¿Qué hago en este momento? ¿Todo me da calor? Por favor, pensaría yo que la solución más fácil es buscar las prendas más frescas en los tejidos mucho más ligeros. El algodón es un aliado perfecto para eso y afortunadamente en este momento hay muchas opciones en este material. También es muy interesante encontrar todas esas tendencias que hay a nivel floral representadas en estos tejidos más frescos. Entonces, por ejemplo, esas siluetas envolventes que están muy de moda en este momento, ¿cierto? Esas prendas que cruzan, digamos, el cuerpo, que enmarcan un poco la cintura, pero mantienen en esos tejidos tan ligeros la posibilidad de que uno se sienta fresco todo el tiempo. Diana, una pregunta para que le resolvamos a Daniela, ¿fácil vestido o pantalón? Pues yo diría que las dos están disponibles, ¿cierto? Tenemos la opción, por ejemplo, de unas buenas faldas o de unos buenos vestidos. Por fortuna hay unas opciones muy buenas en este momento con esa silueta que es cruzada y como con caída de cola, ¿cierto? Que las faldas en este momento ya no están viniendo tanto rectas, sino que tiene esa posibilidad de estilizar un poco las piernas mostrando algo adelante y con esa caída pues atrás que lo vuelve a uno muchísimo más elegante, por así decirlo. En esos florales uno va a tener esa oportunidad de convertir a la falda en el protagonista o al vestido en el protagonista con unos estampados muy interesantes. El floral definitivamente es el rey de la temporada, pero pensaría que un buen jean, por ejemplo, en un tejido afortunadamente delgado que los estamos encontrando en este momento, delgados, con stretch, muy fáciles de usar y de combinar, si queremos acompañarlo entonces de una prenda un poquito más formal, algo que nos permita llevarlo a la oficina o a una salida en las noches, un kimono puede ser una gran opción, ¿cierto? Esas prendas con estampados florales funcionan perfecto en este momento, entonces ahí hay una buena combinación en donde el estampado se convierte en el protagonista. Pues a mí me gustaría que viéramos el kimono, por favor, aquí en escena, porque tenemos precisamente una propuesta muy clara que nos escenifica lo que tú acabas de mencionar, con una gran ventaja, Diana, y espero que Daniela y las personas que tengan estas inquietudes acerca del clima lo reciban muy bien esta propuesta y es que nos van bien a todas, los vestidos envolventes y los kimonos. Claro que sí, como pueden ver ese tema floral es realmente una cosa espectacular, ¿cierto? Se convierte en el protagonista del look, en esos kimonos uno se siente muy estilizado además, o sea, adelgaza muy bien la línea y nos permite a nosotros combinarlo, pues sea con unos shorts, por ejemplo, en un día muchísimo más informal y mucho más caliente, pero con este jean se ve perfecto, se ve femenino y el kimono realmente se siente muy delicado y muy fresco, no es una prenda que realmente te vaya a sumar mucho calor. Si yo lo quisiera llevar a la oficina, por ejemplo, me encantó ese look muy de fin de semana, muy fresco, muy atractivo, si lo quiero llevar a la oficina con otro tipo de pantalón y un cinturón. Por ejemplo, un pantalón blanco, sería una muy buena oportunidad para usar un look totalmente blanco en esa parte de abajo y llevar encima ese kimono en esos colores espectaculares que se convierte, digamos, en un contraste muy interesante. Diana, y si tuviéramos que hablar de una prenda clave en esta temporada, ¿cuál sería? Yo digo que los maxi cardiganes, esos bucitos tejidos abiertos, muy ligeros, son una prenda muy femenina y supremamente clásica que en esta silueta un poco más alargada se convierte en una prenda muy moderna. Y los tonos neutros fascinantes. Muy fáciles de combinar además. Van con todo. Van con todo. Diana, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya saben, estar siempre fashion es tener las prendas adecuadas, hacer las preguntas indicadas, esperar esa respuesta, pero sobre todo vestirse con mucha actitud. Hasta pronto.